¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo de Surbimon Estamos en Surbimon, vale, aunque a mi no se ve, pero estamos en Surbimon y mirad, o sea, me he quedado enfocado un segundo Porque estaba mirando un vídeo que he visto en Youtube, que no sé, quería verlo y me ha parecido spawneado Un Pokémon legendario en el bioma de río, por lo tanto, debe de ser uno de los nuevos Obviamente, porque en el bioma de río tampoco hay que aparezcan un millón Y estoy exactamente en el mismo sitio en el que estábamos ayer, vale, que es donde estaba intentando captar a un Deoxys Pero no veo ningún Pokémon por aquí, o sea, normalmente en el minimapa te sale un circulito y de hecho esto acaba de salir ahora mismo O sea, no creo yo que haya hecho de spawne tan rápido Además, un Pokémon legendario suele quedarse un poco más de rato, a ver, a ver si es que... Bueno, no sé, no lo sé, iba a decir a veces que ha aparecido en otro río, pero no creo, a ver, o de Z Z, no, mirad, el río esto, o sea, cuando hay nieve y hielo, no se... O sea, no se llama río, creo, Minecraft no se llama river Por lo tanto, debe de estar por aquí O eso, creo, o eso, quiero pensar No sé O sea, estoy seguro que estoy en el lugar O sea, en el lugar estoy O sea, en el río estoy Y además, cuando me ha aparecido eso, yo estaba por aquí Mirad, vamos a ver el lago este El lago este no se llama river No puede llamarse river A ver, ¿cómo se llama esto? No, Coltigame no puede llamarse O sea, obviamente no puede llamarse Coltigame Pero, o sea, me he metido... Mira, creo que he visto un Pokémon por aquí Creo que por aquí he visto un circulito No, ese no, eh Pero hay Pokémon, o sea, tenemos fe y tenemos ilusión Vale, hay un Pokémon aquí Así que debe de estar por aquí O sea, a veces, como bien sabéis En el servidor, a ver Oh, Pokémon, eh En el servidor ocurre una... Mira, hay un Pokémon aquí a la izquierda Dime qué es él Dime qué es él A ver, por favor O no River, por aquí ¿Dónde? Eh, no, es un Magnemite Lo acabo de escuchar Pero no sé dónde está ¿Está? ¿Qué cojones ocurre? ¿Hay un Magnemite? Exactamente Ah, míralo Joder Estoy más disco Madre mía Pero el Pokémon legendario de Río Debe de estar por aquí O al menos que se esté pegando La vacilada de su vida Y me esté trolleando Pero no creo, ¿no? O sea, no puede ser Ay, mi madre O sea Nunca he encontrado O sea, los Pokémon legendarios nuevos Oh, a lo mejor por aquí Los Pokémon legendarios nuevos Lo hemos capturado con el hack O sea, gracias con el Con el hack, ¿vale? Entre comillas O sea Al fin y al cabo Hack es un Es hacer trampa Y por eso nosotros Lo llamamos hack, ¿vale? Porque al fin y al cabo Lo conseguimos haciendo trampa Por eso Lo que Lo que quería hacer Obviamente Surbimon ya sabéis Que es una serie que me gusta muchísimo Es una serie que a vosotros Os gusta muchísimo Por lo tanto Yo lo que quería hacer Era ser No No voy a decir Ser legal Porque al fin y al cabo Tampoco es que hayamos hecho nada malo Pero lo que quiero hacer Es capturar Los Pokémon legendarios nuevos Normalmente ¿Sabéis? Sin Set Night ¿Vale? Vamos a hacer de noche A ver si tenemos suerte Y aparece un Deoxys en este vídeo Ya que no hemos tenido suerte Con el Con ese Pokémon que ha salido ¿Vale? Mirad O sea, aquí Bueno, no Esto no va a ser un río Ni de broma Pero debe de poner un nombre Mira, Cold Beach O sea Playa Helada Y aquí tenemos un río A ver si ¿Cómo se llama? Frozen River ¿Vale? O sea Frozen Frozen Suéltalo Suéltalo Vale Ya paro Lo dicho Ostras Se me ha olvidado Quiero Que le deis muchos likes A este vídeo Porque si no le dais likes Pues ocurrirá una cosa Y es que Me atragantaré con una uva Y vosotros También Y moriremos ahogados Con una uva El día de noche vieja Así que bueno Suscribirse al canal Suscribirse A ver si tenemos suerte Y encontramos Mira Aquí hay un montón de Pokémon ¿Puede ser? Ah no son conejos Tío Son malditos conejos Ah no Es un señor Mira Allí hay un Pokémon Si hay un Pokémon ahí Significa que Están haciendo spawn Pokémon Por aquí ¿Vale? En el último vídeo No me apareció Ni un solo Pokémon ¿Vale? Porque Ya sabéis como es el servidor Que a veces Quiere y a veces no quiere Pero Hoy sí que Por lo visto Están apareciendo Pokémon Y Claro Obviamente Yo lo que quiero Es que me aparezca un Deoxys Y Deoxys aparece de noche Por lo tanto A ver si tenemos suerte Deoxys aparece de noche En los ríos aparecen Creo que como hay tres diferentes Pueden aparecer en cualquier momento del día Luego Regidigas aparece A ver que piense Creo que aparecía al amanecer Y al anochecer O sea Me queda que haya un segundo Pensándolo Pero Si no me equivoco Si no digo ninguna tontería Aparece Al amanecer Y al anochecer Ostras Iba a decir Otro Pokémon Que no veo Mira La señora pilla Voy a ver si Rapidball A ver Rapidball Madre mía Con la puntería que tengo Rapidball Ostras Tiene un rayo Ostras Mira Me he equivocado A ver si me capturo Con la Rapidball Toma Lo he capturado Con la Rapidball Menuda mierda de Pokéball Ostras Como mola ahora Mirad O sea Como veis A la izquierda No se si os habréis dado cuenta Alguna vez Pero Se ve El Como se llama eso El circulito Vale Va En función del color Con la Pokéball Que lo has capturado O sea Esto Por ejemplo Si lo has capturado Con una Masterball Sale morado Y este que Le he capturado Con la Rapidball Creo que se llamaba Pone O sea Sale de color naranja Y eso Mola muchísimo Hermano No se si os habríais dado cuenta Pero yo Os lo digo De hecho Vamos a hacer una cosa No Vamos a hacer esto Ya que Tengo Caramelo raro Que supongo que lo saqué De De algún Lucky Block De ayer Vamos a ver si Le subo de nivel Vendaval Poder pasado Y así Hacemos que Nuestro Que realmente Para que le estoy subiendo De nivel Si ya tengo Uno al nivel 100 Pues no lo sé O sea Especialmente No tengo ni idea Pero Molaría Para tener otro Y además Como el que Como el que tengo Ahora mismo O sea Me quedo pensando Una cosa Porque Me ha dado la impresión De recordar Que en un momento Tuve otro Moltres O sea Como si tuviese Pero no creo Porque Moltres Sale de Ostras Vale Tengo Lucky Blocks Tengo Tengo Lucky Para divertirme Un rato No puede ser Que tenga Dos Como se llama Dos Moltres Porque Moltres Se capturaba Con Con El altar Vale O sea Joder Que no me acuerdo De mi De las palabras Y eso Que lo veo Lo prometo He escuchado Como hacerse daño A alguien Mira Es que la mitad De los Pokémons No los veo A veces No 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 tengo PC No tengo PC No No tengo PC Hay un PC por aquí No hay un PC por aquí Madre mía Madre mía Me van Seguramente Alguno Vale Seguramente Alguno Me iba a hacer Luchar Lo sabía Madre Oh Oh ¿Qué pasa? Mira Hablando del altar De Moltres Míralo Madre mía Hay un Pokémon Que se está muriendo Ahí Vale Voy a romper Dos o tres más Y vamos a dejarlo O sea Tampoco Quiero hacer este vídeo Abriendo Lucky Blocks Porque no es lo que Hacemos Deberíamos de hacer En esta serie Pero Es divertido O sea A mi por lo menos Me gusta mucho De hecho Lucky Blocks Siempre ha sido una serie Que he querido hacer En el Bueno A ver si me dejan salir Lucky Blocks Siempre ha sido una serie Que he querido hacer En mi canal Porque Joder Siempre quería hacerla En el canal Porque es una serie Que O sea Es una serie Que siempre me ha gustado A mi ver Por lo menos Y siempre Había querido Hacer Ostras Que me lo mata Bueno Me voy Me voy antes De que me sigan pegando Madre mía Tengo el Tres casi muerto Madre mía O sea Lucky Blocks Siempre ha sido una serie Que he querido hacer En el canal Y como realmente Lucky Blocks Lo que pasa Es que tiene que hacerlo En grupo O sea Con Con otras personas Y a mi no me gusta Demasiado depender De la gente O sea Porque obviamente Yo tengo que subir Tres vídeos Sobre todo ahora Que estamos en diciembre Que estoy trabajando Durante Casi toda la mañana Y parte de la tarde Como que me he complicado Tener que Estar esperando a una persona Para grabar un vídeo Cuando tengo que grabar Tres Y con mi internet De mierda Subir tres O sea Me es muy difícil Por lo tanto Esta serie O sea El poder subir Lucky Blocks De Pokémon Me rinda muchísimo Porque Es un Lucky Block O sea Es una serie De Lucky Blocks Que no necesito Depender de nadie O sea No necesito Que Tener a nadie Para grabar O sea Puedo ponerme un reto En plan Quiero conseguir Tal Pokémon Y ver si lo consigo O quiero A ver cuántos legendarios Conseguimos En tantos minutos Y eso lo puedo hacer Yo solo No dependo De nadie Eso Me mola Pero bueno Si queréis Que haga una serie De Lucky Blocks En plan Lucky Blocks Normales Lucky Blocks Spiral Y todas esas cosas Luego luchando Contra esa gente Podríamos intentarlo A ver Con Con algún miembro De Surviland O algún amigo O sea Yo creo que La única gente Si bueno Vamos a dejar ese tema Porque o sea No tiene nada que ver Con el vídeo Pero lo dicho Si queréis que Se lo comente Algún miembro De Surviland En plan Algún amigo Algún amigo Que le pueda gustar El tema Poder decírselo Y nosotros Pues lo que haremos Será comprar un servidor Y meter Lucky Blocks Para poder Grabar Para nuestro canal Así que bueno Familia Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo De hecho De hecho este No sé si será El último del día Pero si es No es el último Si es el último Del día Bueno ya que Ay mi madre Y bueno No sé si será El último del día Pero aunque no lo sea Bueno y si lo hay también Desearos Feliz año nuevo A todos Porque este año Se viene Grandes Cosas Como mi boca Así que nada familia Nos vemos En la próxima Un saludito Y adiós Y adiós Y adiós